Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el piloto reserva de la escudería Mercedes, Esteban Ocon y bueno, porque espera el tren de Mercedes Esteban Ocon y bueno, el piloto reserva de la escudería alemana ha sido relacionado con Renault y Haas durante el parón veraniego y bueno, hablemos un poco bueno, la situación actual de Esteban Ocon es uno de esos escenarios en los que uno debe saber manejar con aplomo y presteza y bueno, y es que eso, ante la duda de que si llegará la renovación de Valtteri Bottas o no las opciones de Haas o Renault esperan, pero no lo harán internamente como se suele decir, solo hace falta un movimiento para que todo se acelere bueno, desde la cúpula del mencionado equipo Mercedes ya que dijeron que Lewis Hamilton opinaría antes quien deba ser su compañero de equipo en 2020 algo que de bien asegurado ha tomado nota de que el francés ya sabe lo que es ganar con los alemanes ya que lo hizo cuando ganó la Fórmula 3 europea frente a Max Verstappen que actualmente está en Red Bull si desde la formación de Brackley no hay movimientos en sus autos entonces habrá que valorar si probar nuevas escuderías bueno, a pesar de las informaciones que maneja el medio alemán Valt una opción podría ser la de Renault Nico Hülkenberg se ha encontrado en Daniel Richard una gran losa que está resultando prácticamente inexpungable para el vencedor las 24 horas de Le Mans con Porsche en el año 1015 bueno, su volante podría ser el que optaría Ocon y de esta forma realizar un regreso al equipo de Enstone con quien ya estuvieron anteriormente en el pasado bueno, Hülkenberg irá a desembocar a Haas equipo que pide a gritos una renovación de sus pilotos y bueno, al menos uno de ellos con tal de cambiar la espiral negativa a resultados bueno, pero si el alemán se quedara en Red Bull o sea, en Renault entonces la vía escape de Ocon sería la de la propia Haas y bueno, hay muchas opciones abiertas por definir y que todas serán encadenadas como un rompecabezas se tratase de un simple movimiento y bueno lo que sí parece bastante viable es el regreso a la titularidad de un Esteban Ocon que no debió ser sentado en un banquillo después de la progresión mostrada durante su trayectoria no solo en Fórmula 1 desde que debutara con el desaparecido equipo Manor sino que también tras los títulos cosechados en las categorías Fórmula 3 y la ex GP2 ahora Fórmula 2 el mercado está atento a todos los posibles movimientos y con esto me despido adiós, camifuera, chao las crisis familias med Journey